La conexión e interconexión de datos es un proceso muy interesante dentro del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. Muchas veces se confunden los términos o se piensa que son lo mismo. Conversamos con Marlon Cartagena, servidor de la Dirección de Control de Servicios de Telecomunicaciones del Arcotel, quien nos cuenta más sobre este tema. La conexión podemos asociarla como la parte física, la parte que involucra los elementos técnicos. Y la interconexión, en cambio, es aquella que me da la parte funcional. Es decir, primero conecto los equipos y luego permito transferir la información a través de un enlace previamente determinado. La conectividad, por su parte, sería el producto de este proceso de conexión e interconexión y son fundamentales para todos los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes privadas. Entonces podríamos entender que conexión o interconexión estaría enfocada a lo que es internet y servicio de telefonía, tanto fija cuanto móvil. Si no pudiéramos tener un servicio de interconexión, todas las redes serían aisladas y no podríamos comunicarnos entre las distintas operadoras. Por eso la importancia de garantizar que la ciudadanía disponga de estos servicios. La facilidad técnica y lógica que nos permite, por ejemplo, cruzar una llamada de telefonía entre CNT y Movistar, entre Movistar y Claro, es a través precisamente de las facilidades de interconexión. De acuerdo a la normativa vigente, los procesos de interconexión nacen básicamente de acuerdos directos entre los operadores. Sin embargo, muchas veces se vuelve difícil por temas políticos, económicos e incluso técnicos. En esos casos, la Arcotel revisa esos procesos a partir de la figura de disposición de interconexión, lo cual reemplaza el acuerdo que debe existir previamente entre los operadores. La Arcotel entonces se carga de vigilar que se cumpla la obligatoriedad de interconexión y al mismo tiempo se encarga de cuidar que esta interconexión se mantenga en el tiempo y que permita que las comunicaciones de entre las redes fluyan para beneficio de los usuarios. La conexión e interconexión, a pesar de tratarse de comunicación entre redes e intercambio de información, no vulnera la información de los usuarios. Los usuarios deben estar seguros de que cuando sus comunicaciones, por deseo del usuario, deben terminar en otras redes, como es el caso de una llamada, pensemos, entre Movistar hacia Claro o viceversa, la información siempre será segura. Esto no tiene por qué afectar realmente el sigilo de las comunicaciones. La conexión es un proceso de comunicación lógico entre las redes, por lo que esto va a generar definitivamente costos o cargos de interconexión. Estos cargos se añaden realmente al servicio que el usuario utiliza. Por ejemplo, un minuto de una llamada de Movistar a Movistar tiene un costo. Pues si la llamada se le dice a Movistar hacia Claro, en el mismo lugar físicamente la llamada tiene un costo diferente. La diferencia entre estos valores es del cargo de interconexión. Es importante recalcar que dentro del reglamento de telecomunicaciones y del reglamento de interconexión en sí, es imposible que se suspenda la interconexión sin que se cumplan protocolos previos. Gracias. 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 Gracias.